Seguro, en mi escuela escultural, hay que también arreglo para ayuda mayor para comprar artículos escuelos para muchos, todo lo que hay que hacer para llegar a la escuela, uniformes, escritas y otras cosas que hay que hacer para llegar a la escuela. Y también hay que hacer arreglo, también hay que correr regularmente, con el arreglo de transporte escolar. ¿Cuál es el arreglo de transporte escolar? ¿Cuál es el arreglo de transporte escolar en la escuela primaria o secundaria? ¿Cuál es el arreglo de transporte escolar? 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 ¿Cuál es el arreglo? 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 ¿Cuál aquí es mayor por hacer pago también online y manda una prueba de esa aquí via schooltransport.bunaeregov.com en e-mail schooltransport.bunaeregov.com y nos manda por formular de inscripción digital y prueba de pago digital y así nos puede procesar esa aquí y la casa que tiene mucho papá se toma su comprobante va a ser mayor papá se toma su comprobante mucho en el año 41